Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este canal Bueno, como ya venimos ahí abajito en el título de este video, ya saben de lo que se trata Hoy estamos desde San Rafael del Norte, Ginoteo, en el Parque Natural Las Madres Les vamos a mostrar un poquito, miren, acá estoy a la par del Pozo de los Deseos La gente tira ahí monedas y pide sus deseos Aquí es muy, muy bonito Chicos, no se dejen impresionar por el sol, aquí no hace calor, aunque está haciendo un gran solazo Y solo me quito el cubrebocas para grabar la introducción Lo demás, ya me puse mi cubrebocas ¿Y el Pozo? ¿Y el Pozo? ¿El Pozo? ¿El Pozo? Por allá Clases de flores, miren Sí, miren, hay flores muy bonitas Miren qué bonitas Pero queda la hoja, miren Sí, como diferente, ¿verdad? Como gordita Pareciera hoja de... de limonales De cosas de... de sitio Sí Miren qué enorme estas flores Ahí hay otra Esa 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 Este es el túnel Ah, está dentro del primerito, sí 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 En los cuales están, miren Es pequeño, pero es muy bonito está prohibido cortar flores y está otro túnel y al ser muy bonito miren que está ahí gomitos para iluminar al entrar aquí se siente súper fresco pero aquí el sol está fuerte y aquí está el estanque con coi hay que que se esconden se van a lograr verlo pero ahí está no les gusta los visitantes todos se ponen debajo de la planta ahí está saliendo un poquito acá hay aquí hay unos que también no le pueden comprar bebidas y cositas de comer aquí se siente súper fresco y se ve muy bonito el aire está súper rico y listo aquí vamos los senderos están señalizados y ahí los turitos para donde quieran allá vamos a enseñar pero eso no va a que ya esto me acaso es la única cosa que está ahí sí la van a entrar si este video no llega a youtube o si lo publica mi hermana es porque no sobrevivió no sé si no se nota pero esto está súper inclinado pedregoso y todo eso se tocó que voy a ir a pagar quien sabe a dónde va a dar rodada pero aquí el señor le gusta andar arriesgándose y este es el parque de san rafael 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 lo que me acuerdo es una de las cosas así se llama y el parque urania Celaya Ueda 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 Aquí en Nicaragua los parques se han popularizado Que han hecho como gimnasios populares O sea, gimnasios públicos Miren Aquí tienen para hacer pesas Hace una muestra Hace una muestra Y esta es totalmente gratis Ya después Ahora es la otra, ¿no señor? ¿Qué es esto? Ya comenzamos a Nicaragua con Marta Estas son paráctominales Estas son paráctominales Bueno, me debería tener Atoma, no tengo panza Uy, huele Y acá también ¿Y ese es para cintura? ¿Más cacho tiene que ser para abajo? Sí ¿Cómo es allá en el...? ¿En el... ¿En el... No me acuerdo como se llama? Y así Eso se ha hecho Bastante popular Aquí en Nicaragua Para que la gente no tenga excusas Y pueda ejercitarse Y estar en forma Y después de recorrer un poquito la ciudad Nos fuimos a desayunar Nos fuimos a un lugar llamado Café Lover O sea, exactamente para mí Yo que soy amante al café El lugar era súper lindo Ahí así como que bastante El de la decoración O la temática Bastante vintage Pero un vintage 101% nicaragüense Ya les voy a mostrar por qué Aquí quien grabó fue mi esposo Fue Javier Este, miren Ya les voy a decir por qué Le digo un vintage 101% nicaragüense Miren, ahí les muestra El menú La decoración Y todo Un poco Miren, ahí estaba la bebida Bueno, ese es el menú Más detallado Con precios Y lo que venden En el Café Lover Ahí está Venden Pues, sí Un poquito variado Ay, café, café Ese día no había tomado café a esa hora Yo estaba como Y ya mi cuerpo decía Café, café Café, café Miren Este Todo el lugar Estaba muy, muy, muy bonito Decorado Super bonito La bicicleta No, no te podías montar Es que Les digo Que es un vintage Super nicaragüense Porque Bueno En Ginoteca Miren Una bujita Bueno Un bombillo Bujía, no sé Lleno de café En Ginoteca Es una zona cafetalera Donde Se cultiva Un Delicioso Y espectacular Café Ahí había un televisor No sé si lo notaron Así como Del siglo pasado Disco Super viejo Una máquina De escribir Miren Ese es un Es un molino De mano Que yo recuerdo Cuando estaba pequeña En mi abuelita Tenía uno Acá está Un serrucho No sé como le digan En sus países Eso es un serrucho Miren Hay fotos Postres Así de De Los cultivos De café De cuando siembran Y procesan El café Un teléfono Ahí Jugando Un momentito Un teléfono Súper 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 Antiguo Es que Comprendanlo Él no jugó Chiquito Así que Siempre busca Que jugar Le tuve que quitar El audio Chicos Porque la música Estaba Súper Súper Alta Y pues Bueno Ustedes saben Que a nuestro Best friend Forever YouTube No le gusta La música Ajena Que nos denuestra Y yo Llegué Hacia A una terraza Donde Yo prefería Estar En esa terraza Y yo Esperaba Y esperaba Y como que Nunca Llegaba Miren Ahí hay Cositas Así Platos Tazas Pocidos No sé Cómo le diga Y eso Y ahí estaba Yo Esperando Y ahí está El menú Yo hice Unos Posteos Este es un Posteo De Instagram No sé Si lo vieron Este También Es un Posteo Miren Qué rico Desayuno Miren Clos De Paz Luto Miren Esa es la pared Qué lindísima Te cacho Que no pasa Calla Miren 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 Qué linda No, Vájate Miren Vaquita Qué linda Enorme Aquí ya veníamos saliendo De San Rafael del Norte San Rafael del Norte Es un municipio De Ginotega Ginotega Es un departamento Entonces Ahorita íbamos Ya a la cabecera Departamental Que Ginotega También se llama Ginotega Y pues Aquí vamos El clima Estaba súper Delicioso Este Es una vista Al lago de Panaj Que es un lago Artificial Obviamente Creado por la mano Del ser humano Creo que Aquí unen Varios ríos Para crear Este hermoso Lago Por cierto Tiene un agua Y la Sí, 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 sí Sí, sí No, no, no No, no Todavía no te Bueno, aquí los traje un poquito más cerca al lago de Apanaz. Miren, ahí está una neblina, hay bastante neblina. ¿Está? Ay, nada más. Ay, nada más. Este el clima, ay, riquísimo. Bueno, para las que nos gusta el clima un poco más fresco, está riquísimo. Miren, ya el agua llegó hasta estos árboles. La vez que viene, la única vez que había venido antes, no, no llegaba hasta ahí el agua. Esta va a estar heladísima. Porque cuando venimos, ¿qué? ¿La verana o no? Pero no estaba, el agua estaba súper baja. Miren, estamos... Exactamente en ese puntito azul. Entonces es el agua. Entonces, todo ese es el agua. Estamos en Ginotea. Esto es parte de Ginotea también. Ahí está. Allá está una garza. La nata. Bonita. ¿La nata? Sí, preparada. Ah, sí. Aquí está todo. hay unas panquitas lanchitas chicos, allá ven esa crucecita que se veía en esa montaña en la puntita una vez subí sí, caminando son, creo que son es un pedazo que no hay escalones porque uno tiene que pasar por el cementerio municipal de acá de Ginoteca y después cuando empiezan cada escalón, cada degrada, no sé cómo le digan son mil escalones que uno tiene que subir sí, ahí creo que se ve un poquito el caminito ahí peladito ahí se lo voy a poner una se lo voy a señalar entonces hasta ahí subimos yo me estaba muriendo, la verdad pero a mí no me dio ni un calambre ni nada por el estilo pero sí, hasta ahí llegué hoy no, hoy no en otra, cuando la vuelva a traer a Ginoteca lo voy a llevar ahí bueno señores, esperamos llegar a la Peña de la Cruz eso es Ginoteca ya vamos subiendo, bajando, no sé eso está Ginoteca el camino y ya está el camino ay Dios mío miren, esto camino al cielo ya casi ay ahora vas en el camino porque el día está aquí sí exactamente porque el camino estaba bien feo miren, ahí está la Cruz o sea, la Peña la Cruz de la Peña o la Peña de la Cruz algo así vamos a caminar un poquito porque parece ya ahí ya no podemos pasar con el carro vamos a subir un poco más aquí vamos ay, él él es así cuidado con los calambres y aquí están los últimos escalones para ya llegar estoy cansada subí eso llegamos eso es Ginoteca las montañas no se ven completas oh, qué lindo ¿qué está la cara? es tan riquísimo se ven el carro por un camino ay qué rico que está esto fueron historias de mi Instagram por cierto no me siguen en Instagram síganme síganme y lo sigo ustedes saben como esto y nos compartimos nuestros momentos aunque no estemos juntos y ahí y ahí para para bajar me da me da me da vértigo esto me da me da una sí una una madre qué tal le tienes para ahora son muy chiquitos la granita no, le tienes para ahora la altura no, no, no se acerca mucho de ahí necesito cinco estrellas por ahora no sé qué tal hay 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 si si es más palita que yo muchísimo hola 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 por lo menos yo tengo dos que que me hubieran arrancado el tuco la lady la quiero me hubieran arrancado el tuco a alguien que no conozca se lo paso que pasa y ahora ya vamos bajando este está bien inclinado pedregoso y todo arenoso pedregoso y todo miren allá está la bajadita una bajadita la dedita no tiene nada esta es la más inclinada creo si aquí está el cinturón si va a andar el cinturón no es que te lo quitan esas florecitas tan bonitas miren esas florecitas que bonitas le había dicho que era la más inclinada el retiro lo dicho no es la más inclinada no sé si la van a ver esta super super inclinada estas son flores silvestres de aquí pero están super bonitas miren si me la pudiera llevar con la mano me llevo esto pero se mueren el calor no aguanta aquí el calor y así con esta vista saliendo de Ginoteca me despido de ustedes invitándole que le den like a este video que se suscriban si no son suscritos si es la primera vez que ven a esta lora hablar y hablar recuerden mi canal es super variado de vlog de comida de maquillaje o sea este canal es para todos niños niñas hombres mujeres abuelito abuelita o sea para cualquiera no tiene restricciones bueno les envío un beso hasta donde estén y donde más les guste nos vemos en la próxima continuará